Los hijos de la mochila, las esperanzas y el dolor de... Estudiantes y docentes del Departamento de Letras, en coordinación con la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, realizaron el segundo Festival Centroamericano de Poesía, y esta vez fue en honor al poeta santaneco Oswaldo Escobar Velado, a quien se le reconoce por su poema Patria Exacta. Este es un esfuerzo de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, y en este caso hemos estado coordinando con la Facultad como Comisión de Arte y Cultura. En el recital participaron poetas de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, quienes declamaron con mucho orgullo y sentimiento poemas de su autoría a estudiantes del alma mater, quienes al mismo tiempo exhortaron a los universitarios a practicar un ejercicio mental a través de la lectura y poesía. La poesía y la literatura en general, como un arte, le permiten a los seres humanos no solo deleitarse a través de la palabra, sino también aprender. Lo que se pretende con este tipo de actividades es humanizar y enseñar a través de la poesía, y que cada vez se rescaten elementos del arte y la cultura. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, Marielos Román. Gracias por ver el video.